se puede hablar de todo en realidad creo que todo todo este disco que estoy trabajando es como homenaje se va a llamar May Guys que es tu bruja en gallego y es un homenaje al a las brujas a las brujas me pareció que Chico Huracán era un homenaje muy bonito a las amigas no sé, a estas amigas que he tenido que en momentos necesarios, absolutamente necesarios de mi vida han aparecido y me han hecho así, me han enseñado cosas nuevas pero que sean buenas y bonitas y por más riesgosas y locas que sean son bonitas otra Chico Huracán es Carmen de Alesio mi amiga está que amo y adoro que tiene 80 y mejor ya ni digo hace 5 años ya no quería la amiga más la amiga más vieja que tengo es la más joven claro o sea, ya quisiera yo o sea, por un día tener su energía para ir a 3 fiestas diarias para vestirse y maquillarse y disfrazarse una vez a la semana ya sabes es como siempre está recreando una fiesta un vacilón un no sé qué y se mata de risa siempre y está aún es que está casada con el sol ah, qué hermoso qué bonito sí es bien profundo lo que dice de estar casada con el sol porque yo estaba pensando en eso cómo alguien puede saltar al vacío si no se sabe sostenida por la naturaleza misma por el sol por la información que viene del sol directamente es la única manera de dar un salto al vacío y decir yo confío confío en la alineación en el tejido de la vida saberse con estrella todos todos tenemos estrella pero no todo el mundo confía en que la tiene confía en que está ahí brillando vamos creciendo y vas afinando el ojo para para percibir a la persona que realmente está emanando su luz propia y arriesgándose y y la que está más bien sacando luz de donde pueda y aparentando tener aparentando otra cosa pues a mí no me gusta tener gente así cerca o sea lo lo detecto muy pronto y y soy profundamente selectiva con o sea he aprendido pues a cuidarme mucho de verdad no me gusta cuando no hay autenticidad y cuando hay demasiado acá ya vaya ya 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 no entiendo ella no 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 yo no voy a que flojera me da flojera no ni siquiera es como que que mal que no sé que no va yo pereza ya no prefiero hacer otra cosa el cual reírse un poco de pues de la vida de las capas incluso ¿no? de la ligereza la ligereza a mí ese 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 punto para mí es lo más importante del mundo ¿no? y tú tienes un tatuaje que dice ligereza mucho antes de esta canción este y y esa es la clave porque en realidad la vida es un juego pues no te la puedes tomar en serio justo estaba leyendo un libro de los pleiadianos que Chanita me regaló y ahí decían ¿no? este claro vamos a abrirnos a esta a esta multiplicidad de 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 planos de la vida este y vamos a conectar con la intuición con la nada y vas a poder ver toda el toda la manipulación que ha habido este históricamente en tu planeta y qué sé yo pero si tú no ves todo eso desde el humor te vas a volver loco y te vas a suicidar ¿no? o sea el humor es clave tienes que estar ahí es un juego es un juego y simplemente estamos creciendo estamos evolucionando espiritualmente y ya ¿no? pero claro son más de dos mil años perfilando un criterio de 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 sociedad de masa ¿no? entonces es bien difícil de desarticular no me encanta me encanta desarticular ir así con mi con mis herramientas con las pocas que tengo sacarlo así chau 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 esto porque no lo soporto claro y lo que has dicho de de la rebeldía en realidad no hay más rebeldía no hay rebeldía más grande que que la risa que la ligereza que no te tomes en serio las cosas porque es tan denso la la sociedad ¿no? la la importancia que le dan a las cosas y los dramas es tan denso todo y la parte intelectual lo académico ¿no? los que los que han investigado y leído más y se han preparado más sienten que tienen la verdad en sus manos y y poder reírte incluso de eso ¿no? para mí es la máxima rebeldía que existe o sea de que es total ¿no? o sea cuando tú has tocado el tema de la religión la religión ha sido una cosa que yo creo que nos han puesto no sé una camisa de fuerza o sea desde desde los símbolos ¿no? tener como símbolo a un hombre clavado este grande es re fuerte y y todo lo sagrado tiene un aire de 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 misterio de de densidad este se supone que es luminoso y lo luminoso es sutil y lo sutil es ligero pero esto no esto es no no hables yo me acuerdo que semana santa en semana santa no se podía escuchar música alegre ni se podía bailar era como como tienes que vivir el sufrimiento porque Dios murió por nosotros o Jesús qué sé yo entonces desde ya es como como que nace como que dicen ¿no? nace con el pecado original con la mancha con no sé qué o sea desde que nace ya nace manchadito ya ya no hasta la mancha original qué horrible me había olvidado de eso ¿cuál ha sido el salto al vacío más grande que has dado? a su yo he dado un montón de saltos al vacío todos los que he podido a lo que me estoy acostumbrando es a a ya poder ver vacíos sin tener que saltar en ellos por deporte eso te digo o sea más bien mi trabajo ahora está en poder ver vacíos acantilados y no ir a tirarme y no la verdad es que no no me da miedo me me excita y quiero poder seguir en esa pulsión hasta que me vaya de esta de esta cosa tan rara en la que estamos que se llama existencia y y ojalá tener sabes que el universo me dé energía salud me caso con el sol si hace falta también y seguiré seguiremos seguiremos pero eso que dices yo también pensaba en lo mismo hay mucha gente que no se mueve por miedo y también por falta de fuerza ¿no? esta chico huracán es esta como te digo cómo mantienes ese huracán dentro es esa energía que te impulsa esas ganas de querer seguir descubriendo cosas porque tienes que tener fuerza para saltar al vacío o sea no es que te desmoronas en el vacío tú saltas tú decides saltar y también hay una cierta valentía y una pérdida de miedo a conquistar la incertidumbre y a ver qué te trae la vida sí y es importante eso creo que dices ¿no? como este cuidado que hay que tener de la energía de uno para que esté fuerte y poder hacer cosas ¿no? porque también ese es un regalo también creo de la vida y que a veces la vida te lo quita por A o B motivos también enfermedades cosas o sea cosas que pasan que son muy heavy ¿sabes? o sea que te sacan ¿no? de la frecuencia y de la fuerza y tal ahora también creo que hay un punto de responsabilidad ¿no? porque uno dice ¡ah! chico una casa salto la vacía jaja boom boom salto ya eso y ahí es el punto donde se frivoliza ¿no? y a mí siempre me gusta hablar de esta cara B que a ver hago ejercicio a las 9 y media de la noche estoy durmiendo este como bien y habitando en el amor ¿no? en el amor propio en el amor hacia los demás el amor pues el amor va en todas direcciones ¿no? y y que pueda mirar tener esta mirada también humilde ¿no? de una una eterna aprendiz ¿no? y necesito tener eso para luego poderme meter un subidón en un escenario ¿me entiendes? y y porque porque parto de esa fuerza de esa magia de de ese oficio de esas rutinas de esas de ese enfoque ¿no? y y y y y los momentos más bonitos de mi vida han sido donde he logrado tener esa afinación es hermoso es hermoso lo que has dicho es bien bonito sobre todo lo de la humildad y también en la canción se siente eso ¿no? porque yo escuchaba la canción y decía pero Pamela es una chica huracán absoluta pero sin embargo la canción está escrita como haciendo honor a a las otras chicas huracanes que te han enseñado a ti ¿no? entonces desde ese lugar es o sea es redondo es hermoso y y bien cierto pues sin sin la humildad se te va la afinación que acabas de decir para saber en qué momento saltar porque no es no es un salto loco así de impulsivo sino no es un salto que tu corazón te dice ya es hora ¿no? es un salto donde tú estás preparada para saltar es diferentísimo a a la locura o sea sentirte esencialmente libre o sea libre incluso de ti misma ¿no? de tus ideas de tus conceptos poder cambiar transformarte tener esa apertura no sé yo creo que esa es mi 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 forma de ejercer la espiritualidad confío en que hay algo porque también se ha construido algo que adentro tuyo para tener esa confianza ¿no? claro esa disciplina te hace saber que tú te vas a reconstruir con la misma disciplina en donde sea que caigas en el salto al vacío ¿no? yo creo que hay mucha gente que está muy muy aburrida perdida muy vacía también ¿no? entonces como y por más que te hayas leído no sé pues todos los libros del mundo y te los hayan metido en un chip en el cerebro y ya sepas todo 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 y seas así puedes estar muy vacío también ¿no? si estás amargo por ejemplo la amargura es algo que de verdad o sea no 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 ¿sabes? no no quiero pues no quiero amargura no quiero no me gusta y la tengo o sea tampoco ni que fuera que cosa o sea cuando me siento amarga y digo no ¿sabes? o sea que me estén hablando esas cosas me pierdo ya a veces cuando la gente se pone densa y me pierdo ya empiezo a ver borrosa ya ni veo y no por negar me da flojera eso es súper interesante este mismo amigo mago que tú también conociste me decía lo mismo cuando la gente está ahí entrando en una cosa muy mental y muy de manipulación mental él también comenzaba a escuchar distorsión pero era por su clariaudiencia y es algo parecido a lo que siento de ti como cuando te están floreando con cosas densas y no sé qué y tú comienzas a perder la afinidad no entiendes lo que te están diciendo es porque tu ser está más afinado a otra frecuencia entonces esa cosa te distorsiona ¿no? me dijiste a mí que yo estaba enamorada de la vida y es verdad yo sí estoy enamorada de la vida pero también estoy enamorada de la muerte estoy enamoradísima del momento o sea espero con mucha ilusión el momento que llegue la muerte para hacer ese gran salto al vacío creo que creo que todos estos pequeños saltos al vacío en la vida son como entrenamientos a fluir no más con el gran salto de la muerte y tú tu relación con la muerte ¿cómo la sientes? ¿tienes miedo? ¿tienes...? no a mí lo que me gustaría es siempre digo eso ya es estar viva en mi funeral la cara ¿a qué te refieres? porque según yo cuando ya quiera morir voy a tener voy a ser tan moderno que voy a poder hacer una fiesta de eutanasia claro ojalá sí yo quiero hacer una fiesta de eutanasia estar con mis hijas con la gente que quiero y hacer un fiestón y yo elegir mi ropa para el ataúd me muero si me la eligen no ni cagando y elegir a las personas que me vayan poniendo la inyección que sea buenaza y chao a mí me gustaría eso elegir tu tu muerte elegir el día de tu muerte sí y hacer mi fiesta pues en un día me gustan algunos números con mi mi propia numerología hacerlo como me salga del forro pero sí tengo mucha expectativa que no sé unos 50 años más o menos cuando me imagino ya estará eso habilitado para el uso este voluntario ¿no? oye pero las las águilas las águilas creo que son o los cóndores bueno la cosa es que ellos también decían el día de su muerte y cuando pase el día suben 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 y se dejan caer caída libre y ya está y también renacen ¿no? las águilas este es bien interesante esto cuando viven 30 años pero las que deciden renacer cuando llegan a los 30 años lo que tienen que hacer porque ya se les desgastaron ya se les desgastaron las uñas el pico las alas todo se ha desgastado entonces lo que tienen que hacer es arrancarse las uñas arrancarse las plumas el pico se le cae qué sé yo y se quedan así y tienen que esperar a que vuelva a crecer todo este esa espera es pucha está cercana a la muerte ¿no? no todos sobreviven pero los que sí renacen absolutamente y viven 30 años más entonces es una decisión es una decisión si tú quieres sacarte todo lo viejo es precioso como simbolismo también sacarte todo lo viejo todo lo que ya no te sirve y pasar ese proceso de casi muerte ¿no? porque estás totalmente vulnerable sin ninguna de tus herramientas a que renazcan es precioso ay guau qué loco qué lindo pero ¿qué crees? yo no sé pero lo que sí siento adentro mío es que la energía continúa ¿no? la energía no solo se transforma no muere ningún tipo de energía muere entonces yo a lo que tengo ilusión es a esa transformación que va a venir pero pero no no concibo ese pensamiento de te mueres y se acabó y listo se acabó la máquina dejó de funcionar porque no somos máquina pues la máquina es solamente la parte externa o sea es el avatar que estamos usando ahorita en esta vida pero como tengamos que seguir pagando la energía de algo el celular y el agua me muero ¿qué habrá hecho? como tenga que seguir pagando ¿cómo me cobré el agua? yo tenía sueños en los que he podido y también con viajes de ayahuasca pero sobre todo en sueños que he podido más o menos sentir lo que sería cómo sería y lo que yo he sentido es una explosión de amor tan grande y como si te unieras a la fuente de nuevo lo que es puro puro amor y como un éxtasis así como un orgasmo arriba continuado eso es lo que yo he sentido uy ya 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 eso sí suscribo porque no hay cuerpo ¿no? yo creo que el cuerpo es lo que de alguna manera te condiciona a sentir por un lado cosas maravillosas y por otro lado también hartas limitaciones ¿no? una vez que dejas el cuerpo estás fusionado con el todo pues no necesitas nada nada un orgasmo donde no nos piden nada perfecto un orgasmo sin compromiso ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? he hecho el ejercicio que es algo bien divertido de hacer un personaje del personaje que yo creo que algunas personas se hacen de mí y me ha salido una cosa más rara una especie de loca insensible que todo el día quiere enseñar las tetas este frívola pero en serio en serio la gente ¿crees que te que te reconozca como frívola? sí 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 o sea a ver es lo que llega a mí ¿no? o sea también puede ser no sé pero es como reírme ¿no? de todo el tema de esta frivolidad de esta hipersexualización de todo no entonces ya Lady Piraña todo el día quiere enseñar la teta persigue hombres y busca y busca espacios para saltar al vacío ¿cómo es? busca ah no esa te empuja Lady Piraña no salta Lady Piraña no salta sí 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 entonces no sé es como ya ha salido como una especie de de bitch cero sensible no sé muy divertido aparte que me permite hablar estupideces hacer estupideces que me muero de ganas de hacer y que a veces también no hay como un alter ego para liberarte de ti mismo también eso eso que tú tienes es una de las cualidades más alucinantes y qué bueno que lo digas porque lo quería mencionar ahora Pamela Chana que tú no la conoces tanto Pamela tiene esta capacidad y lo acaba de demostrar con su personaje de cualquier crítica es como el jiu-jitsu que la fuerza del oponente la usa a su favor tal cual es impresionante es impresionante cada vez que la han criticado horroroso así en redes ella agarra la crítica y la publica y dice mira lo que me han dicho o sea la resalta la crítica la risa entonces claro hay que vacilarse ¿no? ese sentido del humor qué bestia claro eso lo hace todo eso es algo que yo aprendí o sea no lo he aprendido mucho pero estoy intentando lo he aprendido mucho o sea las críticas a mí alguien me critica y uy olvídate la última crítica del que hace 5 kilos fue una cosa una cosa de lo horroroso no sabes cómo me hirió y yo pensaba en ti y decía pero yo ¿por qué no puedo tener esa capacidad de reírme de la pobre chica que está loca y me habla desde ahí ¿no? desde su locura desde su dolor desde su experiencia de vida que no tiene que ver con la mía o sea porque en verdad es así la gente cuando habla habla desde su ser ¿no? y si su ser está herido va a lanzar mierda si su ser está en armonía y está en amor va a lanzar cosas bonitas este y eso no le podemos gustar a todo el mundo tampoco ¿no? entonces pero a mí te juro que me da risa o sea no sé me hace reír sí ahora es difícil ¿no? hacer y encontré en el sentido del humor la salvación el jarabe el jarabe me mato de risa y es muy importante para poder reírte de lo que dicen los demás primero aprender a reírte tú de ti misma y yo me cago de risa de mí o sea o sea sabes estoy como ya me burlo pues me burlo de mí siempre me burlo de mí y me fascina la gente que se sabe reír de sí misma es importantísimo entonces ahí ese es como yo diría que es el el capítulo 1 me quiero aprender a reír de todo ya ríete de ti claro y después ya cuando tú te ríes de ti ya pues todos los demás también tienen permiso y la gente es bien creativa critican bien creativamente es muy divertida lo que dice lo que dice listo 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 la gente ¿por qué ha Down Fantasy una